La Antártida, la última frontera de nuestro planeta, tiene un potencial para realizar descubrimientos innovadores. Los misterios que acechan bajo la extensión helada de la Antártida ha alcanzado su punto máximo. Desde hace tiempo, la curiosidad científica y las nuevas revelaciones están reescribiendo la narrativa de lo que hay debajo. El reciente descubrimiento de Rusia en la Antártida ha enviado un escalofrío al mundo, y sobre todo a medida que el permafrost se derrite rápidamente. ¿Qué otras revelaciones están esperándose reveladas? ¿Podría ser este el comienzo de nuevas interacciones con fuerzas más allá de nuestra comprensión? Bienvenidos a un nuevo video. Únase a nosotros en un viaje cautivador mientras observamos lo que Rusia acaba de descubrir en la Antártida, y que aterroriza a todos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. 9. Los misteriosos microbios del lago Vostok En las profundidades del hielo de la Antártida está el lago Vostok. Un lago subglacial que abarca 14.000 kilómetros cuadrados fue descubierto debajo de la estación rusa Vostok y anteriormente estuvo aislado durante más de 15 millones de años. El lago es una fortaleza congelada que guarda sus secretos en lo profundo, casi 4 kilómetros de hielo sólido. A pesar de sus condiciones extremas, el lago Vostok es el hogar de microorganismos únicos, acertadamente llamados extremófilos, que prosperan en la oscuridad, presión intensa y temperaturas bajo cero con sus adaptaciones únicas. Estos organismos resistentes plantean preguntas intrigantes sobre el potencial de vida en otros planetas helados en los que reside el desafío. Estudiar estos microorganismos sin contaminar el entorno prístino, la búsqueda implica perforar el hielo. Una tarea compleja que introduce microbios de la superficie en el lago, los extremófilos del lago Vostok muestran notables adaptaciones a la presión del frío y la ausencia de luz solar. Su capacidad para soportar altas concentraciones de sal en el hielo fangoso. El medio ambiente agrega otra capa de fascinación para los investigadores. Sorprendentemente, los investigadores encontraron una bacteria termófila en el lago Vostok similar a las de aguas termales, lo que sugiere una posible actividad geotérmica debajo del lago. Además, el descubrimiento de organismos diferentes a cualquier forma de vida conocida en la Tierra genera debates sobre la diversidad de la vida más allá de satisfacer la curiosidad científica. Estudiar los microorganismos del lago Vostok tiene implicaciones prácticas que ofrecen conocimientos sobre biotecnología y medicina. Los extremófilos resistentes podrían ser cruciales para el desarrollo de fármacos y avances en la limpieza ambiental. Sin embargo, a medida que continúa la exploración surgen dilemas éticos relacionados con el equilibrio entre el descubrimiento y la conservación. La historia del lago Vostok no es solo un cuento científico. Es un recordatorio de nuestro conocimiento limitado sobre la Tierra, nos desafía a contemplar la resiliencia de la vida y los misterios bajo el hielo. Los extremófilos del lago Vostok se convierten en narradores que narran una historia de resiliencia, de adaptación y la búsqueda perpetua del conocimiento mientras exploramos este remoto entorno intacto. Cada descubrimiento revela una pieza del intrincado rompecabezas de la vida en la Tierra y posiblemente más allá del lago Vostok. Los microorganismos supervivientes de condiciones extremas ofrecen conocimientos profundos sobre las posibilidades de la vida y nos alientan a considerar los reinos inexplorados de nuestro planeta. 8. Los antiguos meteoritos. La Antártida, una vasta extensión blanca, se ha convertido en una rica fuente de meteoritos, restos antiguos de asteroides o cometas que han caído a la Tierra. El telón de fondo prístino y la escasez de rocas terrestres hacen que la Antártida sea ideal para cazar estos fragmentos espaciales. Sin embargo, la edad y el origen de ciertos meteoritos descubiertos por investigadores rusos añaden un giro fascinante a estas rocas aparentemente mundanas. Entre los hallazgos, hasta ahora el más llamativo es el de Allen Hills 84001, uno de los meteoritos más antiguos conocidos en la Antártida. Se cree que se originó en Marte y fue expulsado al espacio durante el violento impacto de un asteroide. La controvertida afirmación de que hay bacterias marcianas potencialmente fosilizadas en su interior distingue a Allen Hills 84001. Mientras que las discusiones y las investigaciones continúan generando incertidumbres sobre la idea de que el posible descubrimiento de vida extraterrestre, incluso en fósiles, plantea interrogantes desconcertantes sobre la posición de la humanidad en el universo. Científicos rusos han desenterrado otro meteorito importante en la Antártida que ejemplifica un cráter de tipo E. El origen de este meteorito se remonta a una colisión masiva de asteroides hace aproximadamente 470 millones de años, dentro del cinturón primario de asteroides entre Marte y Júpiter. El aspecto inquietante reside no solo en el meteorito en sí, sino en lo que representa un enorme evento cósmico de escala inimaginable. Estos descubrimientos de meteoritos resaltan la conexión intrínseca entre la vida en la Tierra y la dinámica cósmica que se desarrolla en la inmensidad del espacio. Los hallazgos sirven como un escalofriante recordatorio de los peligros potenciales que acechan en el cosmos y las amenazas actuales que enfrenta la vida en la Tierra desde más allá de nuestra atmósfera. El ballet cósmico es el espacio. Como lo revelan estos meteoritos antárticos, subraya la fragilidad de nuestra existencia. También muestra la necesidad de continuar la exploración y la comprensión de las implicaciones más amplias para la astrobiología. 7. Los agujeros de hielo En 2017, el mundo fue sacudido por un suceso asombroso. Un enorme agujero equivalente a la extensión de Irlanda se materializó abruptamente en la Antártida. Este vacío, que abarca más de 78.000 kilómetros, fue el más grande desde la década de 1970. La causa de esta colosal abertura es las aguas profundas y cálidas del mar salado. Es desconocida. Estas son cavidades que se les conoce como agujeros de crioconita, una misteriosa amalgama de hielo y polvo que contiene las partículas de roca y los microbios minúsculos. Dentro de estos agujeros, las partículas que absorben el sol contribuyen al derretimiento del hielo, lo que da como resultado la inquietante imagen de la Tierra aparentemente colapsando hacia adentro. Surge la pregunta de por qué ocurre este fenómeno. Algunos científicos lo atribuyen a una convergencia de condiciones oílicas peculiares, clima antártico impredecible y tormentas violentas caracterizadas por vientos huracanados. Cuando estos fuertes vientos los atraviesan, desplazan con fuerza el hielo creando estos vacíos expansivos. Estos agujeros no son solo fenómenos silenciosos, llevan un terror silencioso cargado de vapor de agua, un potente gas de efecto invernadero. Calientan el mar e intensifican los ciclones con una ferocidad aún mayor a medida que el cambio climático se cierne siniestramente. La perspectiva de que estos terroríficos agujeros se conviertan en algo común es inquietante. Los posibles eventos catastróficos que podrían desencadenar son motivos de preocupación. Mientras que estos agujeros pueden sustentar algunas formas mínimas de vida durante el verano, su panorama más amplio es sombrío. Los científicos están corriendo para profundizar su comprensión de estos fenómenos, pero una verdad innegable sigue siendo que representan una amenaza potencial para nuestro mundo, que no puede ser descartado. 6. Fósiles antiguos Debajo de las gélidas extensiones de la Antártida, secretos enigmáticos han confundido a los científicos durante décadas. Fósiles antiguos suspendidos en el tiempo esperan pacientemente el desentrañamiento de sus misterios. Imagina un mundo donde alguna vez se extendieron criaturas colosales, donde el continente que ahora asociamos con la desolación helada era en realidad un vibrante centro de vida. Es una narrativa que envía escalofríos por la columna vertebral y despierta la curiosidad como ninguna otra cosa. Un cementerio helado yace en el corazón de la Antártida, está oculto bajo capas de hielo acumuladas durante millones de años. Los fósiles enterrados allí se tejen, historias de una época basada en la que la Antártida era una tierra boscosa y exuberante habitada por criaturas que desafiaban la imaginación. Pero, ¿cómo sobrevivieron estas reliquias al frío de los huesos y qué hacen? Revelan sobre el pasado antiguo de la Tierra, la Antártida alguna vez fue parte integral del Vostok supercontinente Gotwana, junto con América del Sur, África, Australia e India. A medida que la Antártida fragmentada por Gotwana se desplazaba hacia el sur evolucionando hacia la extensión helada que reconocemos hoy. Pero antes de transformarse en un páramo helado, era un ecosistema próspero repleto de vida. Imagínese encontrarse con dinosaurios colosales, los temibles fósiles de heterópodos descubiertos en la Antártida atestiguan que estos seres gigantescos alguna vez llamaron hogar a este reino helado. Así que lo que los llevó a su extinción fue el cambio climático o algo más siniestro. En su búsqueda de respuestas, científicos valientes han tenido que enfrentarse a condiciones extremas de la Antártida, con el fin de perforar las capas de hielo y rocas que aguantan un frío escalofriante y un terreno tremendo. Lo que descubren es nada menos que asombroso, igual de notable que la persistencia de la vida en este páramo helado. Los microorganismos escondidos en el hielo desafían las probabilidades y prosperan nuestra comprensión de la resiliencia de la vida. Esto sugiere el potencial de vida en otros mundos helados dentro de nuestro sistema solar. El desenterrado de fósiles antiguos en la Antártida sirve como un recordatorio aleccionador de que la historia de nuestro planeta es significativamente más enigmática de lo que podemos comprender y sirve como testimonio del ciclo de vida en curso en la Tierra, manteniendo nuestra fascinación e infundiendo la misma medida de asombro y miedo. Número 5. Los secretos de las montañas Gambursev. En las profundidades de la capa de hielo Antártica Oriental se encuentra una cadena montañosa oculta, las montañas Gambursev. Estas fueron descubiertas a finales de la década de 1950 durante el Año Geofísico Internacional. Estas montañas subglaciales alcanzan alturas de hasta 3.400 metros, rivalizando con la grandeza de los Alpes europeos. Han cautivado a los científicos y han desesperado la curiosidad global enterradas bajo kilómetros de hielo. La existencia de estas montañas desafía nuestra comprensión de la formación de las montañas y los procesos tectónicos. A diferencia de las formaciones montañosas típicas en los niveles tectónicos, los límites de la placa de las montañas Gambursev están ubicados lejos de dichos límites en la parte central de la placa Antártica. Su ubicación plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo se formaron estas montañas? La teoría predominante nos remonta a cientos de millones de años, a la Antártida como parte del supercontinente Gonguana. Durante este tiempo, intensas fuerzas tectónicas dieron forma a la Tierra al separar y juntar las partes del supercontinente. Esto resultó en el plegamiento y falla de la corteza terrestre dando lugar a las montañas Gambursev. Sin embargo, la historia no termina allí. Después de su formación, las montañas sufrieron transformaciones dramáticas probablemente erosionadas hasta sus raíces solo para rejuvenecer millones de años, después a través de un mayor levantamiento tectónico. Esta compleja historia hace de las montañas Gambursev una maravilla geológica única. El descubrimiento de estas montañas no fue un golpe de suerte, sino el resultado de una meticulosa exploración científica utilizando tecnologías como los estudios sísmicos por radar que penetran el hielo y las mediciones magnéticas y de gravedad. Estas tecnologías permitieron a los científicos mirar a través del espeso hielo y vislumbrar las montañas ocultas debajo, revelando un paisaje accidentado con valles profundos y picos imponentes enterrados en una tumba congelada más allá de sus misteriosos orígenes. Las montañas desempeñan un papel crucial a la hora de explicar la historia de la capa de hielo de la Antártida. La topografía influye en el flujo y la acumulación del hielo, proporciona información sobre la capa de hielo del pasado. La dinámica es esencial para predecir su respuesta al calentamiento climático. Estas montañas son un testimonio de la naturaleza dinámica de nuestro planeta, recordándonos que la superficie de la Tierra cambia constantemente, moldeada por fuerzas que operan en escalas de tiempo más allá de la comprensión humana. En un mundo acostumbrado a los cambios rápidos, las fuerzas implacables que dieron forma al movimiento de las montañas ofrecen una perspectiva humilde sobre el mundo natural. Número 4. El canto del hielo. En el corazón helado de la Antártida se encuentra la plataforma de hielo de Ross, una inmensa extensión de hielo que reina como la plataforma de hielo más grande de todo el continente. Se extiende por unos asombrosos 500.000 kilómetros cuadrados aproximadamente del tamaño de Francia. Este gigante helado tiene cientos de metros de espesor, de pie erguido como un titán helado. Los científicos tropezaron como un fenómeno fascinante dentro de las profundidades de este gigante congelado. La plataforma de hielo de Ross canta y no es una canción cualquiera. Se trata de una melodía inquietante, etérea, extraña y misteriosa. Esta música espeluznante nace del suave toque del viento en la nieve ondulante. Mientras el viento baila a través de la extensión helada, crea vibraciones sutiles que producen una corriente continua de tonos sísmicos que hacen eco a través de la enorme plataforma de hielo. La parte extraña es que estos tonos son demasiado sutiles para que los oídos humanos los detecten. Requieren sensores sísmicos para capturar e interpretar la melodía lúgubre. Los científicos inicialmente instalaron estos sensores por razones completamente diferentes, sin darse cuenta de la extraña sinfonía que acechaba debajo. Una vez que descubrieron este fenómeno, profundizaron en sus misterios. Lo que encontraron fue sorprendente. Los cambios de canción de la plataforma de hielo en respuesta al derretimiento del medio ambiente. El hielo y la nieve cambian durante las tormentas hacen que esta canción helada cambie y evolucione. Y aquí está la parte terriblemente emocionante. Los científicos han aprovechado esta canción espeluznante como una poderosa herramienta para el monitoreo en tiempo real. Al rastrear el zumbido sísmico, pueden predecir la estabilidad de esta colosal formación de hielo. Ya no es solo una canción, se ha convertido en un salvavidas para los reinos de nuestro planeta. Ahora es una armonía de las fuerzas de la naturaleza que ofrece información crucial sobre el delicado equilibrio entre la estabilidad y el mundo en constante cambio que la rodea. 3. EL EVENTO DE TUNGUSCA Y LOS DESCUBRIMENTOS DE METEORITOS Durante más de un siglo, los científicos han quedado perplejos por el suceso de Tungusca, una inmensa explosión en una apartada región de Siberia. El 30 de junio de 1908, una poderosa explosión arrasó alrededor de 80 millones de árboles en una extensión de 2.000 kilómetros cuadrados y reverberó a cientos de kilómetros de distancia. El origen del suceso siguió siendo enigmático, dando lugar a varias teorías que van desde el impacto de cometas o asteroides hasta especulaciones más descabelladas sobre actividad extraterrestre. Sin embargo, surgió una conexión sorprendente que vincula el evento de Tungusca con descubrimientos en la Antártida en la era moderna. Armados con tecnología avanzada, científicos han descubierto pistas en las extensiones heladas de la Antártida. El descubrimiento de meteoritos en este desierto helado ha proporcionado nuevos conocimientos sobre el evento de Tungusca. La Antártida es un paraíso para los cazadores de meteoritos debido a su terreno blanco helado que hace que las rocas celestiales oscuras sean más visibles. Además, sus condiciones frías y secas ayudan a preservar estos tesoros espaciales. Los investigadores encontraron que algunos de estos meteoritos comparten similitudes con los restos del evento de Tungusca, incluidas composiciones isotópicas específicas y la presencia de minerales formados sin condiciones de alta presión. Este descubrimiento es similar a encontrar rastros de ingredientes en la encímera de una cocina y deducir que alguien ha estado horneando galletas. Uno de los aspectos más importantes es el potencial de estos meteoritos para ofrecer información sobre el tipo de objeto que causó el evento de Tungusca. Al estudiar su composición y estructura, los científicos pueden obtener pistas sobre el suceso. Esto es similar a cómo los científicos forenses reúnen evidencia de un crimen a través de continentes que conectan meteoritos en la Antártida. El evento de Tungusca va más allá de resolver un misterio histórico. Resalta la interconexión de nuestro planeta y el universo. Este descubrimiento tiene implicaciones más amplias en la ciencia planetaria y contribuye a nuestra comprensión de los meteoritos como portadores de información cósmica. Estas rocas antiguas se precipitan a través del espacio durante eones. Antes de estrellarse contra la Tierra. Sirven como cápsulas del tiempo que contienen pistas sobre el sistema solar primitivo. Además, el estudio de estos meteoritos ayuda a comprender las amenazas potenciales que representan los objetos cercanos a la Tierra. Aunque el evento de Tungusca no fue fatal para los humanos, demostró el poder de los impactos cósmicos al desmoronarse sus misterios. Los científicos están mejor equipados para predecir y mitigar amenazas futuras, al igual que estudiar terremotos pasados para construir edificios más seguros. 2. EL ENIGMA DE LAS CATARATAS DE SANGRE LAS CATARATAS DE SANGRE. Un fenómeno cautivador en la Antártida revela una cascada carmesí que fluye desde el glaciar Taylor contra el fondo helado. Descubiertas en 1911 por el geólogo Griffith Taylor, durante la expedición Terranova, la cascada de color rojo sangre ha intrigado a los científicos durante más de un siglo, y finalmente se desveló el misterio de su origen. El óxido de hierro le da el agua a su tono distintivo. La fuente se encuentra debajo del glaciar donde se encuentra un antiguo lago subglacial que permanece aislado del mundo con 2 millones de años de antigüedad. Este lago alberga un ecosistema único rico en hierro procedente del lecho rojoso, los microorganismos del lago utilizan este hierro y sulfato para obtener energía. Y cuando el agua rica en hierro emerge a la superficie, se oxida al entrar en contacto con el aire, creando el color rojo. La cascada de sangre desafía nuestra comprensión de los límites de la vida. Los extremófilos en el lago subglacial florecen en un ambiente sin luz solar, con alta salinidad y carente por completo de oxígeno. Esta adaptabilidad plantea posibilidades interesantes para la existencia de vida en ambientes extremos similares en otras partes de nuestro sistema solar, como Marte o Europa, la luna de Júpiter. Además, la cascada de sangre ofrece información sobre el clima pasado de la Tierra. El agua atrapado actúa como una reliquia de un clima antártico más cálido, lo que permite a los científicos estudiar condiciones similares a las que existían hace millones de años. Es una máquina del tiempo que proporciona pistas cruciales sobre el clima cambiante de nuestro planeta. Este descubrimiento amplía nuestra comprensión de las condiciones necesarias para la vida y tiene implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre. Las cataratas de sangre simbolizan los misterios ocultos en los rincones remotos de la Tierra, enfatizando los lugares inexplorados y poco comprendidos del planeta. Para los científicos representa un desafío emocionante y desafiante para la investigación. Ofrece oportunidades para explorar los límites de la vida y desentrañar la historia de nuestro planeta. La cautivadora cascada carmesí contra la extensión helada actúa como un recordatorio de la resiliencia de la Tierra y el potencial para la existencia de vida en los ambientes más extremos. Número 1. El Monte Erebus. En la superficie de la Antártida helada se esconde un secreto sorprendente, un mundo de volcanes. Aunque tiene fama de ser la Tierra del Hielo Eterno, la Antártida también alberga un grupo de volcanes, siendo la isla Ross el hogar de un grupo especialmente notable. Cuatro volcanes residen en esta isla y aunque pueden aparecer tres, el inactivo Monte Erebus. El cuarto y más siniestro ha salido de su letargo en las últimas tres décadas causando preocupación entre los científicos. Se encuentra a una impresionante altura de 3.800 metros. El Monte Erebus no es un volcán ordinario, es un caldero de magma líquido y antiguos lagos de lava que han estado activos durante una asombrosa antigüedad de 1,3 millones de años. Además de su naturaleza inspiradora y aterradora, su exploración es un desafío debido a su ubicación inhóspita e impredecible. Sin embargo, en 2013 valientes científicos se aventuraron a escalar sus ardientes alturas y descubrieron una realidad alucinante en el proceso. En las profundidades del abrasador volcán, la vida prosperó contra todo pronóstico, desafiando la lógica de la naturaleza. Además, las cuevas de hielo revelaron la existencia de microorganismos únicos que desentrañan los secretos de la supervivencia en los entornos más duros de la Antártida. Los volcanes de la Antártida despliegan una emocionante aventura donde el peligro y el descubrimiento coexisten. Los misterios escondidos bajo el hielo atraen a los valientes y encienden la curiosidad de todos los que contemplan qué más puede esconderse en este reino helado. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!